Ay, mami, tú y yo bailando a solas En un lugar escuchando las olas Ay, 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 ay Mami, tú y yo bailando a solas En un lugar escuchando las olas Ay, 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 ay Me enamoré, mami, de tu tierno semblante Y en las olas de mar, tu cuerpo lindo apreciarte Y dedicarte, los codillos de mi plena Y en un pedestal, de mi amor demostrarte Apreciarte, amarte, esta rola dedicarte Rosas, claveles y orquídeas obsequiarte Que nunca tú dudes de esta obra de arte Y mi corazón a ti quiero regalarte Soy el que te roba el sueño Soy aquel que te roba el sueño Yo soy aquel que te roba el sueño Ay, mami, tú y yo bailando a solas En un lugar escuchando las olas Ay, 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 ay Mami, y yo bailando a solas En un lugar escuchando las olas Ay, 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 ay Para que tú sepas lo que es bueno Vamos aumentando la presión Siento enojarte tanto amor Caricia y besos es lo mejor Tú sabes lo que te deseo Sobre tu cuerpo yo sorfeo Mami, que te cura cuando te me pego Y empezamos por detrás Con la mano atrás, tú y yo Tranquilos, toda la noche sin pararte Empezaste a menear, a inventar Abusaste del dembow Y ahora no puedes frenar Oh, oh, oh Voy comiéndote toda Te pusiste en agresivo Y yo te doy por la arcoba Oh, oh, oh Vuelvete loca Me encanta cuando me muerdes en la boca Ay, mami, ya Se siente bien brutal, ya Los cuerpos pegados Haciéndolo en la playa Haciéndolo en la playa Ay, mami, tú y yo bailando a solas En un lugar escuchando las olas Ah, 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 ah Mami, que siga bailando a solas En un lugar escuchando las olas Ah, 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 ah Ay, ah, ah, ah DJ Mingo J Promotion DJ Mata Desde aquí Hasta el fin del mundo Rasta Márceres